En cervecería nacional hemos definido las actividades necesarias para garantizar nuestra ejecución en el mercado. Estas actividades se han distribuido en tres etapas según lo que debe hacerse antes, durante y después de la venta. Esta actividad previa te ayudará a consensuar con tu jefe inmediato las negociaciones previas hechas con los clientes por el punto de venta. Tener claro tu plan de batalla. Recuerda verificar el tablero de indicadores. Saludar genera familiaridad con el cliente, que te perciba como su socio en el negocio. Este saludo debe ser con respeto y de acuerdo a las costumbres y cultura del cliente. Consiste en revisar la existencia de productos en las neveras y exhibiciones secundarias que estén accesibles al consumidor. Debes hacer un inventario de productos lleno y vacío.